Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, bueno ahora relacionada con Transformers y ahora les voy a hablar de 3 Transformers que van a salir el próximo año para la línea Studio Series y bueno, como sabemos son 3, como yo ya dije son 3 Transformers y bueno, vamos a partir por este en esta ocasión tenemos a Bumblebee de la Segunda Guerra Mundial que salió precisamente en la película Transformers de Last Night que se estrenó el año pasado y bueno, voy a leer solamente las frases en español y bueno por ejemplo, aquí por ejemplo está en modo robot y en modo vehículo y las frases en español dicen escala, detalles y decorado inspirados en la película para Bumblebee, Flashback, Segunda Guerra Mundial y también dice esto en dice esto, Bumblebee se infiltra en una fortaleza enemiga y se desata la máquina de guerra que hay en él bueno, ahora vamos con el siguiente, ahora vamos con Barricade y bueno lo que el primer detalle, la primera frase ya la leí así que no necesito leerla de nuevo y bueno, aquí podemos ver a Barricade de la primera película y bueno podemos verlo en modo robot y en modo vehículo y bueno la frase dicen persecución policial y también dice esto Barricade se lanza a una persecución de alta velocidad para capturar a su objetivo Ladiesman 217 y bueno, ahora vamos con el siguiente Sidesride en su modo de Chevrolet Corvette convertible para Dark of the Moon que bueno, como dicen estas frases entrenamiento contra los dreads y también dice Sidesride ayuda a Ironhide en un enfrentamiento contra los dreads y bueno, eso quería, de eso quería hablarles y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao hola y bueno, ya estáis Gracias.